¡Bien! 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 ¿Qué más se hace? Pues, dice... A ver... ¿Cuántos días que te harás? ...y yo te sé para la ciudad... ...y yo te voy a dar la ciudad... ...con ese cuarto que yo me voy a dar... ...eh, gracias... ¡Ah! ¿Y cuánto existió? ...no es ahora Juan Murillo... ...la... ...y yo le voy a dar la ciudad... ...más allá... ...y yo le voy a dar la ciudad... ...y dos, pero... ...y dos, ¿cómo estás? ...y dos, ¿cómo estás? ...y dos, ¿y dos? ...y dos, ¿y dos? ...¿ahora? Sí... Gracias. Gracias. Gracias.